bueno pues si aquí continuamos continuamos con la sacada de miel aquí vamos intentando sacar un poco más de otras capas de miel pero necesito que el humo pues se me ponga un poquito más fuerte en este caso pues me va a tocar que echarle olotes de los que había traído porque el humo ya se me puso un poco más apagado así que vamos a echarle un poco más de olotes y como dicen de poner la gamarra para no caerla porque la gamarra está serio ya no me acuerdo como me la había puesto vamos a echarle un poquito más de humo otra vez yo sé que a los amigos que no ni una vez han visto esto pues me va a sorprender un poco tampoco canijo esto apártate, apártate apártate voy voy oj 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 Tijan del malle, bueno como estoy un poco acostumbrado pues ya no siento que me duelan muchísimo las picadas Uy pero esta si me anda picando, no tiene que picarme por aquí esta capa pues es un poco grande pero lo que le venía explicando allí anteriormente en los videos cuando se tarda ya uno de no venir a sacar la extranjera es justamente lo que pasa así que la extranjera las avispas ellas mismas hacen se están comiendo la miel y dejan las capas solas así que por eso es de estarla sacando cada 15 días o 20 días lo más recomendable es 20 días para que tengan y si las capas uno las haya selladitas yo creo que voy a ir a ver la última y si están así las demás pues entonces voy a dejar así y no sé si depende como esté la otra pues me voy a arriesgar en la otra también lastima que este humo se me está apagando un poco ya me van a encandilar de nuevo vamos a ver vamos para adentro pues la verdad ya las capas las capas están profundas solo lo alcanzo a agarrar con dos dedos bueno lo que se le despego nada más a la capa está demasiada bonda creo que la vamos a dejar así ya porque ya tiene muy poquita bueno tiene bastante capa pero ya no tiene lo que es miel así que yo creo que nos vamos a ir dirigiendo para otro lado a ver que encontramos más adelante veamos otra pues a darle como dicen y vamos a trasladarlos para allí así que yo esperadero que se diviertan así como me divierto yo sacándolas extranjeras porque es un proceso muy bonito sacar extranjeras esto creo que lo voy a agarrar de protector acá para poner lo que es el humo porque si lo pongo en lo que es las hojas se va a incendiar rápido creo que lo vamos a mover un poco rápido porque si no se van a hurgar y entonces si nos va a llevar a que nos los trajo vamos arreglando este lazo por cierto yo no se como le había hecho esto no había hecho no quiere ir arreglando esto como les dije pues de hacerlo rápido porque estas están poniendo bastante enojadas creo que los vamos a ir meneando un poco rápido porque se están poniendo las haritas estas camisas así que vamos a proseguir y vamos a ir saliendo y acá así que vamos para allá vamos 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 a ir saliendo para este tiempo pues ya hay lo que es poca miel pero hay para endulzarse lo que es así que estos amigos yo sé que se van a recordar hay bastantes que han hecho esto es una experiencia bastante bonita me encantaría allá un hijambre pero que sea hijambre como lo que he toreado yo en veces en veces hay que llegar con dos de estos de estos rumos para lograr acercárseles porque son demasiadas enojadas las abejas voy a hacer esto un poco rápido y hay que tener tirado bastante creo que vamos a ir trasladando de vuelta la peña allá arriba la vamos a rodear y nos vamos a bajar por el otro lado si hay una bajita y si vemos que el ato alcanza pues entonces me trepare a otra ahí así que vamos camino para ese lugar chulado creo que aquí donde hay que ver de que lado más caliguano pero con este calzado que ando pues no hay quien como dice quien lo paga ya llegamos bueno ya llegué acá estoy observando que se meten unas abejas acá creo que acá si vi que metieron una pero no estoy muy seguro si hay acá en esta parte extranjera si hay en esta parte pues entonces creo que me bajaré a sacarla pero pero si andan bastante pero no sé observar aquí anda una a la de mi patalón creo que nos vamos a ir hasta el fondo allá y nos vamos a ir a bajar allá a la punta para observar del otro lado si hay una allá abajo pues entonces allí le vamos a caer como dicen todos los poderes a sacar esta extranjera así que caminando para allá espero que me vayan siguiendo ustedes allí que vayan pendientes de este lugar hermoso porque es chulada hay que tener mucho cuidado acá con esto de la peña porque es un lugar bastante feo para caminar acá son los caminos que utilizan los coyotes los mapaches está muy rascada lo que es la peña donde pasan estos animales acá como pueden ver pues acá donde está la mejor vista de la peña como quien dice la mera propia mata que es de la peña del encanto acá es bonito aquí allá adelantito va un voladito como que es camino sale al fondo aquí abajo en esta dirección acá allí está una mesetilla y hay un sentadero pero le dicen el sentadero de la mica pero está bastante abajo de acá no se alcanza a observar aquí anda una avispa que me llegó a parar ahorita yo creo que anda con ganas de picar pero neles vámonos para adelante porque están hurgando esta así que continuamos para allá y dándole dándole como dicen los amigos suscriptores como pueden observar se dio un ruido acá donde los animales pues salen a solear en este lado los los más los carros los que salen bastante acá y que en estos lados pues son lados que utilizan bastante los barrios aquí si hay uno y trajero en este lado aquí hay una pero se oye demasiada enojada y para bajar pues está bastante canijo creo que sería ya juntos es de usar unos lazos bastante grandes y es lo que no ando ahorita preparado para bajar con unos lazos grandes creo que si vamos de abajo vamos a observar bien de abajo para arriba como se mira la cosa así que nos invito que bajemos juntos esto voy a reforzar un poco el fuego porque se ve que se está poniendo un poco triste ya se está poniendo un poco apagado así que vamos a tomar un poco de líquido vamos vamos ir hasta allá abajo aunque aquí sí me va a tocar aquí poner está un poquito complicado la bajada por eso hay que poner las pieles creo que vamos aquí a bajar de este lado wow aquí hay bastante allá al fondo hay una extranjera ahí, si hay una creo que esa es la que vamos a ir a ver de qué hay más caliguana creo que vamos a poner muy interesante hasta acá hasta acá se vienen lo que son las abejas están pero bastante enojadas pero yo creo que nos vamos a arriesgar al llegar hasta allí y viene el miel esa extranjera esta hora pues no es muy recetada para venir a sacar extranjera a esta hora acá porque el sol está muy fuerte ya lo que es de la ya es tarde y el sol pega bastante para acá y les alumbra lo que es la cueva cuando nos ponemos enojadas acá para sacar una extranjera y que no esté enojada deben ir a las 9 y a las 8 de la mañana así que vamos a ir rumbo a esa como pueden observar aquí es de la orilla de la peña esperando que les guste este video que vamos a hacer adelante así que nos miramos en el próximo video